Música Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día de aquí en Lancelot Televisión Hoy vamos a hablar de fútbol femenino y del Inter de Playa Onda De hecho este club está apostando fuerte por la cantera Además en un núcleo poblacional muy importante como es Playa Onda Y con gran demanda en este caso también de cubrir esta necesidad social y deportiva Y digo que vamos a hablar más de fútbol femenino porque vamos a hablar con una directiva Y en este caso con una entrenadora de la nueva sección que se va a abrir Por decirlo de una manera en el Inter Playa Onda Y también de ese crecimiento de popularidad por decirlo de una manera del fútbol Entre las féminas por decirlo de una manera Vamos a hablar en este caso Vamos a presentar en primer lugar a Nadine Nadine o Nadine Schaffer ¿Cómo se pronuncia? Schifers Schifers, bueno eso Y yo preguntaba Nadine Si lo estaba diciendo bien Imagínate si era Schifers Yo decía Schaffer Nadine, Nadine, Nadine Nadine Nadine, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien Después de todo este problema léxico Tú en este caso eres directiva e inter de Playa Onda Un club que está creciendo, ¿no? En este caso incorpora, ya estamos hablando antes, no solo la sección femenina sino también el La regional La regional, ¿no? Me decías a lo mejor, no sé si hablar de cifras totales, pero ya un club grande, ¿no? Tiene bastantes equipos y bastantes categorías en sí y dentro Sí, ¿no? Y la verdad que ha ido creciendo y cada vez vienen más niños Vienen más niños Me imagino que principalmente de Playa Onda Pero también muchos de Arrecife Muchos de Arrecife, ¿no? A lo mejor se ha corrido la voz que se está trabajando bien Sí Sí Bueno, vamos ahora, ya te preguntaré más Y aquí está Vicky Cabrera Farero Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes o buenos días No, buenas tardes está bien Buenas tardes está bien Vicky, en este caso tú eres entrenadora Vas a ser la entrenadora del primer equipo oficial Porque hay que diferenciar que en el Inter de Playa Onda ya juegan niñas Que al ser tan pequeños juegan mezclados con los niños Pero este va a ser el primer equipo ¿Qué categoría va a ser? Y en este caso, ¿cómo vas a hacerlo? Bueno, en un principio va a ser de categoría veterana que se le llama Fútbol 8 El primer año será de Fútbol 8 porque es una primera toma de contacto Lo que queremos formar son chicas jovencitas Porque al tener en base bastantes chicas Lo que nos interesa o lo que le interesa al club Que es la proposición que me ha puesto Que está bastante bien Es que se mantenga ese equipo femenino Y que sean chicas de allí de Playa Onda Y que sean jovencitas Porque va a ser los que vayan a quedar ahí Las que pasen de base hacia arriba Pasarían luego con ellas El primer año sería equipo fútbol 8 El segundo año, si todo marcha Empezaríamos a formar fútbol 11 Y las jugadoras Claro, pero puede haber un puente ahí en medio Entre las niñas muy pequeñas y el primer equipo No, no porque es toda una transición Tú ten en cuenta que las que vienen de lo que es de base A fútbol 8 Ya están jugando infantil fútbol 11 Es claro O sea, ya juegan fútbol 11 Si para el año que viene esas chicas pasan Y ya nosotros tenemos formado el fútbol 11 Ellas ya están acostumbradas a la Porque es diferente forma de jugar Pero ya están acostumbradas a jugar al fútbol 11 Entonces la intención es sobre todo formativa A nosotros nos interesa a gente joven De lo que es de allí, de Playa Onda Que hay bastante Tenemos una primera toma de contacto Realmente no sabemos la cantidad de chicas Porque no hemos tenido esa primera toma de contacto Pero sé que hay bastante interesadas en el proyecto Y curiosas, ¿sabes? Que es bueno que ellos tengan Digan, bueno, vamos a probar Porque sí, porque esto antes estaba muy tapado Una chica no se veía muy bien Ahora están más decididas Entonces la intención nuestra es formativa Y empezar desde abajo No podemos pasar de un primero a un séptimo Hay que ir paso a paso Porque si pasas de un primero a séptimo La caída Es desde un séptimo Es desde un séptimo Tú lo has dicho En este caso, Nadine Porque hablábamos Es que ya no sé cuántas jugadoras Han sido seleccionadas Para las selecciones No sé si es de Canarias Sí, hubo una selección femenina Y fueron seis jugadoras Del Playa Onda De estas edades estamos hablando Son de trece, doce años Sí, once, doce O sea que ya hay madera, ¿no? Vicky O sea, tú ya las tienes ojeadas Ay, 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 ay Sí, ¿no? Sí, sí, sí En este caso Las jugadoras Yo he visto jugadas Es verdad que evidentemente físicamente Menos en esta edad de esto Bien, a lo mejor luego ya en el crecimiento Los chicos ya tienen otra corpulencia Pero he visto jugadoras que son Por ejemplo, hay muchos vídeos en internet Donde los toquecitos Las chicas lo hacen mejor No sé si hay como Que son jugadoras técnicas Por decirlo de una manera Sí, se nota Se nota una mujer Lucha siempre más y todo Bueno, ya por lucha Ya no te digo No sé si en eso En técnicas también Sí, ahí estoy de acuerdo contigo Son más técnicas Pero también A veces También se ha visto en la tele El fútbol ya Lo de antes que era fútbol Todo fuerza Todo Eso Es más inteligencia Hay que saber Cuándo darla Cómo darla En el hueco Se requiere más técnica Más de pase Exacto Y en ese sentido Te puedo asegurar Que son más listas Son más listas Porque No son No son como No van como Aquí Sino Saben esperar Y saben cuándo hacerlo Y eso no es fácil de hacerlo Eso Hay que saber hacerlo Y en ese sentido Son bastante pacientes Y son muy guerreras Es que yo te iba a decir Lo que tú estabas diciendo Me te he preguntado más por técnicas Pero tú ya has destacado El nivel de lucha Las mujeres Yo conocía más el baloncesto Y a ti también Te conocía desde aquella época Y la jugadora de baloncesto En este caso La jugadora de fútbol No lo sé cómo será Pero son luchadoras Son luchadoras Yo Lo tengo claro Yo he visto Partidos Los jugadores Muy decaídos A lo mejor Con goles a distancia Y las chicas Manteniendo esa actitud Y Diciendo bueno Vamos a seguir para adelante Y cuando acabe Pues se acabó Pero no son de estas Que te dicen Ya no hay nada que hacer No, no, no Ahí las tienes ahí Pum, pum, pum Hasta el final Y eso es sorprendente Porque Eso en equipo Se trabaja Tú lo sabes Que ha sido Se trabaja El baloncesto Es uno de los equipos Que yo siempre he dicho De los deportes Que donde se trabaja mucho Lo que es el sentido De ataque y defensa Que es muy Más rápido y más Y en ese sentido En el fútbol No está Si trabajas un poco Ese tema No está tan Tan separado De esos trabajos Lo que pasa Que requiere Mucho esfuerzo Mucha disciplina Y eso Pocos están dispuestos A darlo Y te puedo asegurar Que las chiquitas Yo estoy sorprendida Con las que tienen En el playa onda Y entrenar Entrenar a chicas Y a chicos Ya no solo Como juegan Sino entrenarlos ¿Qué diferencias hay? Los chicos Es diferente Los chicos Tu dictamina Ellos hacen Las chicas Es más psicológico Las chicas Lo bueno que tienen Las chicas Es que tú le dices Chicas Esto, esto, esto Se los explica Y son constantes Y lo hacen Y lo hacen Y lo hacen El problema Es el psicológico Las chicas Son más entre ellas De tonterías Envidias Entonces hay que Trabajarles más El psicológico Los chicos Son más Son más simples Vamos a decirlo Un poco más Más soldados Son soldados Ustedes Bueno, pero eso no Hay que tener soldados Exacto Y las chicas Son más Reflexionantes Tú le dices Vamos a hacer esto Esto y esto Y ellas Están pensando Bueno, se va a hacer Pero ¿Para qué? Finalidad Y entonces Esas son las cosas Que tienes que explicar ¿Pero hacen lo que tú dices o no? Y son muy competitivas Entre ellas Por eso El factor psicológico Entre ellas Es importante Tú lo que no puedes hacer Es Que eso lo he visto yo Y eso pasa en todos los chicos Y en chicas Tú lo que no puedes hacer Es gratificar a uno Y dar caña a otro Tú tienes que dar caña Sacudir Cuando las cosas están mal Corregir Que para eso estamos Que somos los formadores Pero cuando lo hacen bien O intentan hacerlo bien Lo tienes que gratificar Porque si no Tú no sabes Cuando ese jugador Ni el propio jugador Va a definir Cuando está haciendo Las cosas bien o mal Sí, sí, claro Todo eso es un factor Muy, muy importante Pero las chicas Es más trabajo Yo te lo digo Porque yo estuve el año pasado Con Alta Vista Y mentalmente Como entrenadora Yo preparaba Mis ejercicios Salió muy bien La temporada La verdad que las chicas Chapó Enhorabuena Super luchadoras No se rendían Y de por sí Los resultados Los tuvieron que quedar Un campeona Pero psicológicamente Yo llegaba a mi casa Pero Qué mes mental Es tremendo De decir Bueno, cómo soluciono esto Porque ahora está este problema Si le pasas la mano encima A una La pelota A la niña bonita Uf, cuidado Ahí hay que tener cuidado Hay que saber Por eso te digo Que el mundo del fútbol O en el mundo del deporte No solamente es saber Administrar las disciplinas Y tal Sino que también Hay que entenderlas Un poco a ellas En psicología Venga, vamos en este caso Con Nadine El proyecto Que me imagino Que lo que quiere Y antes hablábamos Es potenciar El producto local Que ahora está como De moda No sé si Cómo se va a captar Los jugadores Intentarán ir por los sitios O por Playa Hondo O esperar a que vengan Cómo se van a publicitar De alguna manera No sé si La gente que esté viendo También la entrevista No sé cómo se pueden Poner en contacto con ustedes Pues en las redes Sobre todo En la tele Vamos a poner carteles Y de boca en boca Vamos buscando a niñas Que vemos jugando Al fútbol En la zona La población Es nunca Poblacional más grande Después de Arrecife Y además tiene una población Joven Que tiene mucha gente Que trabajó Y que ahora tiene hijos De esas edades No entiendo Es más que es curioso Porque con el infantil Tuve la oportunidad De ir a acompañarlos Cuando empecé Con las prácticas A un partido de haría Y me sorprendió Porque habían ahí Veinte chicas Y yo Que estaba sentada Al lado de ellas Tomando notas De las posiciones Y tal Me pregunto ¿Ustedes qué son De aquí de haría? No, somos de Playa Onda Somos las amigas De los jugadores Curioso No, no, no Pero es curioso Porque realmente Playa Onda En ese tema Me ha dejado sorprendida Porque van chicas A verlo Y yo prácticamente Pocas veces he visto Que vayan chicas A ver a chicos jugar Sí, sí A ver fútbol local El fútbol de ahí Y menos si no son De familia y demás Que son los que suelen estar Las familiares Y me sorprendió Digo Esto es bueno Esto es bueno La verdad que sí El fútbol Te pregunto a ti Y luego pasamos a ti Vique Está creciendo El fútbol femenino Parece como que hay un boom ¿Se nota? Sí, la verdad que sí Que cada vez hay más equipos Hay más mujeres Que quieren jugar Lo que todavía les cuesta Algunas No se atreven Pero yo creo que ahí Dabas tú Ya dijiste antes Los prejuicios Antes El deporte El fútbol era como Había otros deportes El voleibol El tenis La natación Esas eran de chicas Pero el fútbol no Y ahora ya Eso yo creo que ya se ha roto Ese estereotipo Todavía hay algún prejuicio Que otro Pero yo espero que esto Termine erradicándose De alguna manera Yo Mira yo cuando hice el nivel 1 En el Black Uno de los profesores Que para mí Es un libro abierto Y siempre que tengo alguna duda Oye Se llama Casimiro Casimiro Tejera Yo le decía Casimiro Yo siempre Y siempre se lo he dicho Tengo una cosa clara Y en la federación El baloncesto Está a años luz Del tema del fútbol Pero en todos los sentidos En cuestión de avance Tú lo sabes En mujeres Mira los años que tengo yo Y empecé con 14 años Pitando baloncesto Y ahora que se está empezando A vivir en el mundo del fútbol Estamos empezando a aceptarlo Pero yo recuerdo Cuando yo pitaba aquí Baloncesto Y entrenaba a la escuelita En otro club En fútbol Todo el mundo me decía Al principio Ya va a entrenar a los niños Una chica ¿Sí? Es que hay de malo Ahora gracias a Dios Ya lo tenemos más Asimilado Pero todavía hay Todavía hay Yo estaba pensando Porque ese estuartipo Precisamente por ejemplo Y ahora luego hablaremos Un poco del fútbol femenino Cómo está a nivel internacional Donde España cada vez es mejor Pero por ejemplo Una de las potencias Es Estados Unidos Y precisamente yo creo Que es que en Estados Unidos Se veía el fútbol Como un deporte femenino Cuando aquí en Europa Dicen el fútbol Es un deporte de hombres Porque en Estados Unidos Era lo contrario En la universidad Y tal se trataba mucho Y de hecho Estados Unidos No sé si ha sido De los últimos campeones Y ha sido El que ha soltado Yo pienso que El que ha apostado Sobre todo en el fútbol femenino Y los resultados están ahí Excepto el Barcelona Este año Que ha dado el pelotazo Las cosas como son Y chapó Porque Juegan que no vea Pero han dado el pelotazo Pero está claro Que si tú vas a jugar Con cualquier equipo Selecciones o no selecciones De fuera de Inglaterra Se nota una diferencia Aún en calidad Tú tienes que ver Cómo juega Holanda O cómo juega Inglaterra O cómo Es una pasada Lo veremos ahora No, sí, sí Pero lo decía también Porque sí sé que Las nórdicas Sí, porque también Ahí el de deporte Las mujeres también Llevan muchos años Trabajando con fútbol femenino Y eso se nota Y la intención Yo te digo Yo me alegro un montón Que esto Tire ¿Por qué? Porque Yo tengo la esperanza De que algún día Esto no se note Esa diferencia Que hay el mismo Número de equipos femeninos Que hay masculinos El mismo Y ya no es el número Sino la calidad Las formas de juego Todo Que no se note Esa diferencia De cómo se nota Que este Lleva tantos años Con este equipo Y mira lo bien trabajado Que está Y este Sí, sí, sí Que no tengamos Los mejores de cada sitio Para poder destacar Sino que tengamos Lo que tengamos Y como se pueda Se destaca Lo que pasa es que también Esto lo preguntó a las dos Estaba diciendo Lo del Barcelona También resulta también El efecto Si se puede decir Putella La chica La jugadora Tener la mejor jugadora del mundo De repente Eso ha revalorizado El fútbol Mucho femenino Sí, ¿no? En este caso Un paso gigante Que dio el Barça Lo vuelvo a repetir El Madrid este año Esta temporada Su primera temporada Con femenino Por fin se dio Pero sí se nota Y otro de los equipos Que está trabajando muy bien Es el Tenerife Tenerife Está trabajando Muy, muy bien El equipo femenino Y se llevó jugadora De aquí Sí, tienen Ainhoa Que tuve la suerte De formar La que pasó La que pasó a fase infantil Y Sandra La hija del Tata La hija del Tata Que Sandra ha pasado Barcelona, Valencia Y ahora está en el Tenerife Pero está trabajando muy bien Lo que es equipo femenino Y eso creas o no Son pasos que Yo solamente digo una cosa Yo espero que las chicas se animen Que no tengan vergüenza Que para enseñarlas a jugar Están los formadores Y los formadores Si tienen cualquier duda Siempre están Yo por ejemplo Siempre estoy buscando A ver esto A ver que ha salido Y si tengo cualquier duda Tengo al amigo que me enseñó Y al amigo que me impartió las clases Y creas o no Ellas son las que tienen que dar el paso Y nosotros somos las que les tenemos que guiar Y eso no quiere decir Que lo sepamos todos Claro Porque el entrenador se equivoca Y ellas se equivocan Y nosotros aprendemos de ellas Al igual que ellas aprenderán De nosotros de lo que tal Pero se tienen que animar Se tienen que animar Porque muchas veces no van O no juegan por El que dirán O es que soy mala Se van a reír de mí Olvídense de eso Claro Hay que intentarlo Si eres mala ya aprenderás Y una pregunta Ya estamos llegando al final Porque la debí haber hecho antes Pero eso que cambió el tema Antes hablábamos de los estereotipos Está cambiando Yo creo que cada vez está cambiando Pero sin embargo A veces a los campos de fútbol En las gradas Hay gente también que hago una cervecilla Ahí todavía Se oye todavía algún grito No sé si en este caso Machista Pues sí Sí, ¿no? Sí Desafortunadamente sí Sí, pero Sí, pero Eso ahí Lo que pasa es que También ya depende del árbitro El árbitro hace dos años Tuvo la potestad de decidir Parar algo O echarlo Y hasta incluso echar a esa persona Del campo De las instalaciones Y Pero claro Lo tiene que oír Lo tiene que oír Yo en mi época de árbitro De fútbol Que también fui Sí hice una actuación de esas Pero no porque yo me enterara Simplemente me vino el jugador Y me dijo El señor ese O le dices que pare de insultarme O me voy Y yo no me había enterado Y los compañeros Y me dijeron No, le estáis siendo negro Le estáis diciendo Vete en patera No sé qué Y automáticamente Se expulsó a ese señor Estoy hablando de hace ya Cuatro o cinco años Y el árbitro tiene esa potestad Que también el que está al lado Claro Y yo creo que cada vez Habrá más gente Que le llame la atención Yo tengo una cosa Yo llevo un mes Con Playa Onda Haciendo prácticas Y he estado En todas las categorías En los partidos Porque tengo que estar ahí Cumpliendo con las prácticas Y la afición del Playa Onda Es muy sana Me ha dejado Alucinando Comportamiento Actitud Siempre animando Porque eso tú que has conocido Y has arbitrado En los dos deportes El fútbol es un poco más complicado Más Y muchas veces los padres Y es una pena Porque mira que el baloncesto Que es a pie de campo Tú lo sabes El público Tendrás alguno que otro Pero siempre está A un nivel que ellos manejan Y controlan Ellos solos Sin tener nosotros Que intervenir En cuestión de baloncesto En el fútbol es muy difícil Yo he visto padres Hasta que han saltado en el campo Han insultado Han ganado Árbitros Tremendo Bueno esperemos que todo eso Vaya cambiando Yo espero que cambie Yo espero que cambie Mira yo ahora que hablamos De la selección femenina Ya hemos igualado Los sueldos Selección femenina Con la masculina Pero en verdad Al final creo que No sé si se dicen Que tiene medio truco Que si son las primas O que Tú sabes que el que hace la ley Y hace la trampa O sea yo te ofrezco Con los mismos sueldos Pero las primas No son las mismas Estos jugadores Tienen ya Es lo que yo te digo Todo Todo tiene el tiempo Cuántos lleva La selección masculina Jugando El tiempo que llevan Ellas están empezando ahora Las primas serán diferentes Tú no vas a darle una prima Vamos a poner Quita ya el deporte Trabajo Yo llevo 25 años en una empresa Tú llevas un año Tú vas a tener Realmente En categoría En sueldo No vas a tener lo mismo Tienes que empezar desde abajo Yo creo que ahí Lo que la gente Los que no defienden Que sea igual Yo sí lo defiendo Sí, lógicamente Pero los que no lo defienden Dicen por la teoría También un poco De la oferta y la demanda Es decir Que al final Un producto futbolístico Es demandado Esto es como el Real Madrid Y el Barça El Real Madrid y el Barça Le dice a la liga Y a la televisión Le dice Oye yo no puedo cobrar Lo mismo que el Hércules Porque la gente Quiere ver al Real Madrid Y al Barça Entonces ahí No sé si es donde Estará la guerra De las igualdades Yo espero que Como está empezando Vamos Yo soy Exacto Yo soy de esa opinión Vamos a dejar El libro abierto Que sea así Y que luego Vayan cambiando Yo creo que esto Van a esperar a los resultados Desafortunadamente Que yo lo diga Va a ser así Resultado Selección femenina Según como salga Las cosas cambiarán Efectivamente No, como empiezan a ser Las que ganan Hay que ser sinceras Hay que ser sinceros Porque es lo que van a exigir Yo te voy a dar Pero yo te voy a exigir Que lo veo bien Que lo veo bien Porque son profesionales Ahora demuéstramelo Lo que no veo bien Es que para cobrar lo mismo Te lo tengo que demostrar Cuando que la masculina Muy bien Tampoco lo está haciendo No, no, no Bueno Ahora con Vicky no está mal Pero ha estado de capa caída Después de haber sido Campeona del mundo Chicas Ha sido un placer Se nos ha ido el tiempo En este caso Nadine y Vicky Espero que el Inter de Playonda Empiece un largo Peribro Eso tiene que ser Y para adelante Y a trabajar Y a trabajar Muy bien Pues Vicky ha sido un placer Nadine ha sido un placer Muchas gracias Igualmente Muchas gracias por todo Las palabras de estas dos integrantes Del club Del Inter de Playonda Porque ya están de enhorabuena Las chicas están solidificando En este caso Esa sección femenina Que arranca ya el próximo año Y con los pequeños Con las pequeñas Que también ya lo estaban haciendo Y bueno Una labor también social Ellas lo han dicho También quieren Que en un principio Pues que se apunten Las chicas de la localidad Además que también Se crea siempre Un sentido de identidad mayor Pero lo han dicho Le han dejado claro Las puertas no están cerradas Para cualquiera Que esté viendo ahora Esta entrevista Y las haya escuchado Y quieran jugar Seguro que si acuden a ellas Les tendrán la puerta abierta Porque será bueno No solo para ellas Sino también para todo El deporte lanzaroteño Nosotros y más nos despedimos Pasen una feliz tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!